Fue malo, pero... Católica no ganó ni un partido en Copa Chile. Perdió con un equipo de primera división, bueno, dale. Empató con Iquique los dos y perdió con Ederson... La U perdió contra un equipo de la B con plantel de segunda profesional. Sí, señor. Y los dueños del club... ¿Cuáles dueños? Bueno, primero no los conoce nadie, excepto a Ove, porque por algo dijeron... La única forma de que se genere la Opa es que Cristiano Ove se mantenga en el poder. Ahora, Magda sin refuerzo. Se te va Angelo Enrique al Fortaleza. Sin técnico, yo creo que van a... Pensaron en Valencia hasta diciembre, creo que van a meter algún técnico. Sin conocer... Este es un barco a la deriva. Yo creo que lo de la U es particularmente complicado, porque cuando uno... Bueno, se va a Dudamel, siempre pensando solamente en la cancha y no pensando en la parte dirigencial... Decía ya, Esteban Valencia, alguien que conoce las fuerzas básicas, que puede hacer algo más... Que tiene la posibilidad quizás de conocer un poquito más el club y sacar más bien la tensión que tenía ese plantel. Porque creo que de eso también se refiere mucho el huevo Valencia. Pero tú ves los partidos de la U y los comparas con los de Fernández Vial. Fernández Vial no venía jugando. La U parecía un equipo que efectivamente no venía jugando y que no encontró nunca los futbolísticos, que tampoco lo tenía, me parece, con Dudamel. Como gastado, ¿no? Claro, claro. Y además, bueno, para mí, bueno, Cachilaria, por ejemplo, uno de los buenos jugadores, pero es uno. Y son los más viejos y tú piensas los más jóvenes y piensas no solamente en lo que viene, porque ahora viene el torneo, sino que... ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir Valencia? ¿Efectivamente van a aguantarlo hasta fin de año o van a traer a alguien más? ¿Se van a apurar? ¿Qué va a pasar con la U? Porque es así, un marco a la deriva, me parece. Porque uno dice... Y no quiero mandar al frente a los jugadores, porque así como mandamos al frente a los técnicos, entonces uno dice... Hay hechos, entonces uno dice, áreas, a los que tal vez teníamos la dueña, digo teníamos porque yo, muy buen refuerzo. Y después llegó Tomás Rodríguez, que era banca en Calera, Sandoval, que era banca en la Unión, Luján, que jugaba en la B de Argentina, y el capitán, que es el arquero, se le vence el contrato en diciembre y nadie se le acercaba, voy a negociar como jugador libre. Aparecen los juveniles y resulta que no eran tan malos, había juveniles. Y Ángelo Enrique hizo algunos goles y tenías el goleador del torneo con la Rivey y se te va uno, entonces ahora si no está la Rivey, ¿qué pasa? Y insisto, yo creo que este mote de barco a la deriva, no sabemos qué va a pasar con la U. Es que la U yo creo que está haciendo un equipo en este minuto sin ideas, muy lento, uno a ratos no sabe a lo que está jugando. Tengo entendido que dijeron que en algunos días más iban a ver si traían refuerzos, qué iba a pasar con respecto al plantel, pero coincidió mucho lo que dice la Magda, qué va a pasar con el técnico, yo creo que eso también es súper importante. Uno dice, bueno, el juego de Valencia tiene historia, conoce, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que el torneo nacional en general y la Copa Chile y todo lo que hay? Pareciera que nada, no hay un juego claro, con lo colo gana al debe, con claro, con dos golos de Morales, pero también uno lo ve así como, ¿a qué juegan los equipos? Eso llama la atención, de verdad llama... ¿Qué mensaje, Nati, le das a los jugadores también? Porque sacas a un técnico que no te estaba dando resultados, que no estabas notando una idea de juego, descomprimes el camarín, traes al juego Valencia. Él lo dice en cada una de sus declaraciones, los jugadores yo les agradezco porque están entendiendo todo, maravilloso, pero... ¿Apliquemos lo vas a sacar? ¿Qué pasa de nuevo? Hay un armado Magda que, porque los equipos se arman a principios de año, pero porque ahora se pueden algunos refuerzos... Voy a contratar tres jugadores. Claro, pero además la U, por ejemplo, no tiene cupo de extranjero, y la U te digo que necesita unos tres para que se le arregle el Naipa, entonces, ¿el que venga tampoco es mago? Sí, oye, ahí hay un balance que hacer, porque al parecer va a seguir resonando Dudamel, todo el rato, y finalmente quienes lo trajeron y las consecuencias que está provocando, ya lo han visto en detalle, al punto en que cualquiera que traigan para reemplazar el juego, es con la figura que no sea Dudamel, se entiende, ¿no? que tenga una línea de juego, la que no tuvo nunca con el venezolano, que efectivamente cuaje las piezas que reclutaron, se reforzaron de acuerdo a lo que pidieron, y adicionalmente les pongo un elemento, es la transición de dueño. Sí. Eso es decidor. Para mí hay un tema clave ahí, vieron un director deportivo y llega en diciembre. Sí, bueno. En diciembre. Yo nunca he visto un director deportivo en Terino. Estamos en julio, en diciembre. Y salen los anteriores que estén. Pero se han preguntado por qué llegan diciembre. O sea, es que para allá voy, ¿a quién le conviene que a la U no le vaya del todo bien? ¿Por qué uno podría buscar dentro de la U que eso pasara? En los países donde funcionan las sociedades anónimas deportivas, que son hartos donde funcionan, hartos y funcionan muy bien, no hay ningún club que tú no sepas quiénes son los dueños. No hay ningún club en las ligas importantes que tienen este régimen, en donde tú no sepas quiénes son los accionistas. No hay accionistas ocultos. En la U no se sabe quiénes son todos los accionistas que están en la U. No se sabe quiénes son los accionistas que entran el próximo año para un equipo que se llama Universidad de Chile. Que tiene el nombre, lo dijo el coge en el inicio del programa, estoy totalmente de acuerdo, tiene el nombre de una de las instituciones, si no la institución más importante de la República de Chile. Pero ya, te saco eso. Equipo de fútbol, hablemos solo de fútbol. Es que es muy raro, además. No hay en ningún país, en donde hay una sociedad anónima deportiva, que no se sepa quiénes son los dueños de los clubes. Podría estar la mano de los representantes. O sea, ustedes ya, aprobaron este sistema, aprobaron este sistema, cumplan con este sistema. Si les gusta tanto este sistema, cumplan con este sistema. No puede ser que un equipo de fútbol, cualquiera, la hubo un equipo grande, pero si es un equipo chico lo mismo, que tú no sepas quiénes son los dueños del equipo. Cristian, ¿tú sospechas, o así lo leo, que puede haber una mano representante? Es que algo tiene que haber, que no se quiera... Que podría condicionar a que se dieran resultados, de tal modo que lo puedan mover desde la variable comercial. La legislación de que cualquier persona se puede comprar un equipo, con algunas condicionantes, que no son muchas. Ni siquiera te piden papel de antecedente. O sea, tampoco son tantas. Cualquier persona se puede comprar un club. Perfecto. Ya, ¿qué personas son? ¿Quiénes se compran la U si puede cualquiera? Si no tienen nada que ocultar. Es la Universidad de Chile. Tienen millones de hinchas en este país. Es raro lo de la U cuando afuera Golberg con Vargas. No estoy hablando de si hicieron bien o mal, olvídense. Es otra discusión, claro. Vamos a traer otro. Diciembre. En diciembre. Por mientras se queda Manuel Mayo, que es del club, que la U lo está preparando, un muchacho muy preparado. Me han hablado muy bien de él, muy bien. Pero y si él toma una decisión y dice, yo quiero los refuerzos, vayamos para allá. Y el de diciembre elige para allá. No, qué onda. Y Vargas con Golberg iban para allá. No tienen ningún sentido. La U es cualquier cosa. Cualquier cosa. Parejas de la Copa Chile. Antes de que nos vamos, somos justos, ¿no? Tenemos Coquimbo, Vial, Nublence, Everton, Colo Colo, Palestino, Huachipato, que espera Unión Magallanes. Y un colofón así cortito. Parece que no es un problema de filtración el que tiene bolleta. Lo digo así, ¿no? El colega hizo su pega y no es un problema de filtración y siempre defenderemos que se filtren las informaciones. Lo conozco, un buen amigo. Le mando un abrazo. Además filtro la formación. Y manda ahí al frente siempre a unos nuevecitos que estaba partiendo. No estaba ahí el problema de Católica. No, está claro. Hasta hace mucho rato, ¿eh?